¡Hola! ¡Bienvenidas de nuevo al canal! No, no estoy loca. Sí, tengo dos rellenos de silicona en mi mano. ¿Y qué voy a hacer? ¿Veis este maquillaje que llevo aplicado? Pues me lo he difuminado con estos rellenos de silicona. Si queréis ver cómo me he realizado este maquillaje utilizando estos dos rellenos de silicona, quedaros a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! ¿Y por qué me voy a maquillar con dos trozos de silicona? No, no, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y os preguntaréis ¿por qué esta mujer se va a aplicar la base de maquillaje con dos trozos de silicona? Bueno, pues lo explico. Ha salido al mercado una esponjita de silicona que te garantizan o te prometen Una perfecta aplicación De la base de maquillaje Utilizando menos cantidad Y porque por lo visto Como son de silicona No son porosas Como las Beauty Blender Que si son porosas Y entonces Se utiliza más maquillaje Y se desperdicia más maquillaje Pues con esa brochita Supuestamente Que yo no la he probado Porque por lo visto Adiós, muy buena Muy bien Continúo Porque por lo visto Esa esponjita de silicona Al no ser porosa Pues se utiliza menos cantidad De maquillaje Sin embargo Con las Beauty Blender Como sabemos todas Al ser porosa Pues tendemos a Desperdiciar un poquito De más De maquillaje Pero esas esponjitas Son imposibles De conseguir hoy por hoy Actualmente Solamente se venden En Estados Unidos Y están súper agotadas Pues digo yo Silicona Relleno ¿Lo probamos? Así que Sin más dilación Dentro vídeo Vamos a comenzar ¡Qué locura! ¡Qué locura! Voy a poner Una pequeña cantidad Aquí en el dorso De la mano Y lo voy a hacer Como yo lo hago normalmente Yo cojo un poquito De la base Y lo pongo Con la carita A ver si es cierto Que difumina Bien La base De maquillaje Que se necesita Menos productos A ver ¿Qué tal? Es suavecita sensación ¿Vale? Como esta silicona Súper blandita Pues la verdad A ver Para esta parte ¡Ay! Perfecto Voy a utilizar Todas las cositas Que me aplico líquidas Tanto corrector Como la base La voy a utilizar Con esta Silicona Esta se me ha roto ¿Vale? Voy a utilizar La otra A ver Difuminar Difumina bien La sensación Es agradable Igual me he echado A demasiada base Como esto no es poroso Pues no No absorbe el producto Como puede pasar Con la beauty blender Ahora me voy a aplicar Mi corrector Que no es líquido Líquido Es como cremoso Pero voy a intentar Aplicarlo Con el relleno Como yo con la beauty blender También me distribuyo Me difumino Lo que es el corrector Lo voy a hacer también Con este relleno Igual es un poquito grande La original La más pequeñita Y se meterá Mejor Por Por todos los recovecos Pero la verdad Quiero difuminar Muy bien Y más que esta cerquita Y es agradable A ver Una manchita hecha Una manchita Y más que Yo no sé Cómo lo veis vosotros ¿Cómo veis que va quedando? Yo no lo veo más del todo Y mirad La silicona No tiene hace a producto Me voy a aplicar Los polvos Translucidos En la zona T Y la zona Del contorno De ojos También Con esta silicona Con este relleno De silicona Porque a veces Yo con la beauty blender También me los aplico Los polvos Translucidos Voy a utilizar Estos unos polvos Translucidos Que tengáis por casa Yo lo he echado aquí Y a ver Qué tal Es un poquito más complicado A ver De un poquito más de cantidad Ya lo voy a distribuir Y más o menos Chicas No está mal Para hacer un trozo De silicona No está mal Además Luego coges Una toallita Lo limpias bien limpito Y te lo colocas Bueno Yo os preguntaré ¿Cuál es mi valoración final? ¿Cuáles son mis impresiones? Bueno Pues sorprendentemente La base de maquillaje La he aplicado correctamente Los polvos Translucidos No me ha gustado tanto ¿Vale? Pero lo que es la base de maquillaje Perfectamente Y con muy poquita cantidad ¿Me voy a seguir Aplicando mi base de maquillaje Con los relleno de silicona? Yo creo que no Tenemos la beauty blender Tenemos broches estupendas Y tenemos también La esponjita esta de silicona Que cuando llegue a España Pues la primera que se lo comprará Soy yo Pero oye Para una urgencia Que te vas Yo que sé O de viaje Te vas a cualquier sitio Se te olvida Tu beauty blender Se te olvida Tu brocha Sácalo relleno Ya maquillarse Ha dicho Oye Otra cosita más Para echar en el neceser Bueno Chicas y chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que haya sido divertido Y si os ha gustado Pues ya sabéis Dame un dedito arriba Así que la verdad Debe seguir realizando este tipo de vídeos Suscríbete a mi canal Y dale a la campanita Así no os perderéis ningún vídeo Que yo suba en el canal Como podéis ver este vídeo Por las redes sociales Seguidme en las redes sociales También os invito A que me sigáis En mi canal de blog Pandora Y sin nada más Un beso muy grande ¡Feliz año nuevo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!